¡Hola chicos! Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y este vídeo es un vídeo muy especial porque vamos a envolver juntos el regalo para mi amiga para sus 18 Bueno, primero de todo os voy a enseñar lo que le he comprado, bueno, le he comprado varios regalitos pero como el regalo estrella es esto de aquí, es un calendario del viento de este color que la verdad es que me encanta, bueno, me lo compré por internet y bueno, es este calendario de aquí, bueno, la verdad es que me parece una preciosura, la verdad es que me encanta es esto de aquí, esperad es este calendario de aquí, que la verdad es que me parece una preciosura viene como 24 cositas y bueno, uno para cada día es un calendario del viento por detrás te dice lo que te viene y te incluye como dos pintalabios, uno de esos cremosos dos pintauñas, un lápiz de ojos, después también te vienen mascaritas, no sé si lo he dicho después te vienen también cápsulas de cremas, dos cápsulas de cremas también te vienen limas y un espejito super cute también te viene desmaquillante, bueno, muchísimas cositas y bueno, es este calendario de aquí bueno, me gustaría abrir para enseñaros porque no está precintado ni nada se puede abrir así tal cual y bueno, te viene super cute la cata, ¿no? y después se puede abrir así, por aquí hay como más cositas, por aquí hay más cositas lo voy a guardar para no romper no puedo, no puedo guardarlo ahora, no, no, no puedo y me estoy estresando a ver este es como el regalo principal que le voy a dar después tengo como mis cositas que también le compré y bueno, mientras os voy explicándoles, voy hablando sobre plan para su regalo bueno, primero de todo tengo una caja super grande que es esta caja porque me lo compré por internet, como os he dicho en esta caja voy a poner todos los regalos que le he hecho porque no únicamente le he hecho esto, le he comprado varias cositas solo me quedan tres días y pues mi plan inicial ha cambiado drásticamente mi plan de antes era comprarle 18 regalitos como para celebrar como sus 18 años uno para cada año pero la verdad es que no tengo tanto dinero para comprarle 18 regalos porque al final le he comprado algunas cositas pero es que se me estaba haciendo muy caro el regalo y en sí el calendario de Sephora tampoco me ha sido como barato lo que tengo pensado hacer ahora es coger como la misma idea o ponerlo todo en una cajita y decorar la cajita y poner cositas o sea, en plan la misma idea no sé, la verdad es que me parece súper buena la idea de momento me gusta la idea que tenía anteriormente pero tengo de qué decir que la cosa no me está saliendo barato la verdad en esta caja de aquí le tengo comprado todos los regalos que voy a hacer y pues ya no me queda presupuesto y es una caja no pequeña precisamente es una caja así y está lleno y pesa muchísimo la verdad es que ahora estaba pensando si tendría que pintar la caja porque con este color es un poco soso pero al final también he pensado en plan si esta caja va a ir a la basura igualmente para qué pintar además si lo pinto me tengo que esperar además tengo que comprar pintura como les he dicho ya me he quedado sin presupuesto y pues no lo voy a hacer será envolver como los regalos y pues ya no lo voy a hacer y pues ya no lo voy a hacer voy a continuar pues envolviendo regalos después porque ahora mismo tengo clases y test me tengo que preparar ahora para irme y bueno voy a continuar envolviendo después a Dave bueno chicos acabo de llegar a casa he comprado dos rollos de papel más ya tenía dos que son estos dos pero no me dan de terminar de gustar porque me parece como muy infantil no sé, la verdad es que no me ha gustado de todo y pues creo que con estos colores aquí es como más pro paquete me ha quedado así es que queda como más pro, más satisfactor yo con este color no sé, es como más guay ¿sabéis? y pues bueno es un poco suso darle a esto así y pues lo que voy a hacer es con este hilo de lana voy a hacerle un nudito aquí ¿no? un lacito y después también me he comprado un paquete de cartitas minis de color morado y pues bueno en cada regalito le voy a hacer como una dedicatoria le voy a poner alguna cosita ¿no? y pues lo voy a pegar aquí así ¿sabéis? en plan súper cute carta lo voy a escribir en esta hojita de aquí que la verdad es que me parece súper cute y bueno voy a hacer como una dedicatoria y lo voy a poner aquí y pues bueno pegadito así mirad esto me ha quedado súper cute y la cartita lo he pegado con tinta adhesiva aquí y aquí ¿no? y bueno esto no lo he pegado y pues la verdad es que el hilo no me acaba de convencer del todo porque aquí el nudo pues no me ha salido muy bien pero creo que queda bastante guay le da ese toque ¿no? en plan de color plata el problema que he tenido es que tengo las uñas súper largas tengo las uñas súper largas y pues bueno he hecho estas manchitas no sé si veis bueno aquí hay como un rayadura y pues vale mientras voy envolviendo los regalos os voy a enseñar lo que bueno le he hecho y le he comprado yo como podéis ver le he comprado como muchísimas chuches aquí todo esto es un chuche le he comprado también muchísimos huesitos porque a ella le encantan los huesitos y pues le he comprado bastantes huesitos y bueno todos estos chuches los voy a colar en la caja vale esto de aquí son bubble tea le he puesto tres bubble tea le he comprado este de aquí que la verdad es que me parece súper cute y la verdad es que por dentro tiene como un subrito de té tiene bubbles creo y no me acuerdo que más tenía pero la verdad es que me encantó este y este es el típico de que bueno el que bebe todo el mundo y este es de sabor este aún no lo he probado tengo otro bueno me compré un pack y tres y bueno le voy a dar uno a ella y pues no sé este la verdad nunca lo he probado y pues los bubble tea no los voy a envolver los voy a poner en la caja así tal cual y pues eso vale también le he comprado un pack de esmaltes de uñas que vienen dos que son del mismo color no sé si lo veis y pues bueno es este pack de aquí es como los rosita pastel la verdad es que me gusta muchísimo el color y no sé si le va a gustar el color rosita pastel y también junto a esto pues también le he comprado este quita esmalte que la verdad es que me parece súper cute porque yo tengo uno bueno ya he traído el mío el mío es así bueno ya lo tengo usado y bueno pones un algodoncito o un desmaquillante lo pones haces empujas o sea haces push up y te sale como líquido y pues eso que la verdad es que me gustó muchísimo y pues le he decidido comprarle una para ella también que es este de aquí creo que no sirve para envolver regalos no sirve para envolver regalos realmente admiro muchísimo la gente que envuelve bien los regalos porque yo los envuelvo fatal y pues me pasan cada drama lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí que bueno lo he comprado en la misma perfumería que le he comprado en la paleta que no os he enseñado porque ya estaba envuelto esto es un tónico un tónico de flores bueno hace muy buen olor la verdad y la verdad es que me gusta muchísimo el olor no sé si se enfoca a ver si se enfoca y hace muy buen olor y la verdad es que lo recomiendo muchísimo la verdad es que nunca lo he probado pero hace muy buen olor y esto por lo que es yo le quería comprar una mascareta que yo siempre utilito pero ya no hay ya no está en la venta creo yo utilizo una mascarita que te lo pones en que te lo vas quitando y pues ya no hay y he comprado esto que he visto que es más o menos lo mismo pero esto es diferente esto te lo pones en la cara y después te lo quitas en el momento te quitan las cositas negras de la nariz o algunas impurezas de la cara también le he comprado este pack de aquí bueno lo compro por separado pero lo voy a envolver junto que es este lipstick de aquí que es de color mate que la verdad es que yo creo que le va a gustar muchísimo ella siempre utiliza colores mates y pues yo creo que le va a gustar muchísimo este lipstick de aquí este pintalosis de aquí también le he comprado sombra de ojos es este de aquí es pequeñita y pues es así viene colores como muy básicos que lo puede utilizar en su día a día creo que le va a gustar muchísimo bueno vienen estos colores de aquí lo siguiente que le he comprado es este mini gel de baño y este mini champú de baño este es el que yo utilizo normalmente en mi día a día pero en versión grande yo utilizo el de limón bueno le he comprado este que es el normal de toda la vida y también le he comprado este gel de aquí que yo la verdad es que nunca he utilizado pero he abierto para oler el olor y la verdad es que hace muy buen olor y pues le he comprado este de aquí pero yo normalmente uso el de la marca Dove pero bueno bueno chicos la verdad es que esto de envolver regalos no es lo mío y la verdad es que ya me estoy cansando y bueno voy a parar ya bueno chicos donde enseño cuántos llevo llevo todos estos de aquí que la verdad es que son bastantes son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete la verdad es que pensaba que me iba a quedar más cute son las cartitas pero la verdad es que esto de las cartitas estéticamente ya no me gusta tanto puede ser que cuando ordene un poco porque he puesto los regalos así tal cual cuando ordene un poco pues se verá como más cute pero de momento como está ahora mismo como se ve estéticamente pues no sé me parece como regalo individual así es cute pero ponerlo junto al ver que hay como tantas cositas de color lila pues no queda como bien cuando decore la caja creo que va a quedar mejor bueno aún tengo dos días para terminar como de envolver o sea no únicamente envolver los regalos me falta aún decorar la caja porque como veis la caja pues no he hecho nada y pues me falta decorar la caja y creo que ya está como podéis ver no son cosas como grandes o extravagantes todos son como pequeñitos detalles y lo único como grande que he comprado que me gastaba bastante dinero es la paleta grande porque la paleta grande es esto de aquí que no me lo puedo sacar para enseñaros pero es una paleta bastante cual cuando ella lo abra pues os lo voy a enseñar y también es el calendario del vento lo otro pues no ha sido muy caro bueno chicos os veo mañana porque ahora mismo tengo algunos planes que hacer y pues eso nos vemos mañana bye bye bueno chicos ya somos viernes día 27 de noviembre y pues ayer no grabé nada porque bueno no me apetecía grabar sinceramente ayer envolví los regalos supertados hacia las 12 de la noche una de la madrugada y pues la verdad es que no me apetecía entender la cámara poner como la luz y todo eso y pues me dio un poco de pereza y pues no lo grabé ahora voy a ver lo que me falta para envolver porque creo que ya está todo porque aquí solo tengo choche y pues uy me falta que me falta a ver bueno chicos lo único que me falta para envolver porque ya lo tengo todo envuelto es esta colonia de aquí que es super cute no os he enseñado pero también bueno le compré esto de aquí en un super creo que voy a forrar la caja con papel de regalo porque como os dije me compré mucho papel de regalo y pues creo que lo voy a forrar porque este color la verdad es que me parece un poco soso y pues creo que por dentro lo voy a forrar todo con papel de regalo después le voy a poner como globos estos globos de aquí que son globos de piscina los pequeñitos los voy a inflar y pues voy a poner globitos así tal cual y voy a pegar como chuches en estas partes de aquí en esta parte de aquí y aquí y aquí vale le debo decir que lo que yo tenía en mente y lo que me ha salido ahora al forrar la caja son completamente diferentes o sea mirad qué es esto a ver creo que se ve mejor que antes es que la verdad es que creo que me gustaba más antes como estaba la caja sin forrar que ahora pero ahora le da como más vida porque hay más color ¿sabes? bueno supongo que tampoco es que esté tan 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 mal ¿no? voy a poner ahora ya las cositas o los regalos bueno chicos ya he puesto los regalos y creo que me ha dado bastante bien lo único que sucede es que la bolsa de Stéfara la colonia de Stéfara si quiere es un poco grande pero bueno se va a robar un poquito pero bueno bueno ahora voy a proceder a inflar globos porque tengo bastantes globitos y lo que tengo pensado es como poner los globitos aquí algunos infratos creo que inflando 10 globos será suficiente porque la caja ya está como muy llena porque es una caja grande y ya está como muy llena no creo que necesite como más de 10 globos no sé porque también tengo que poner las chuches y todo eso y pues yo creo que con 10 globos será suficiente esto cuesta mucho no puedo inflarlos voy a buscar por google como se inflan globos pequeños de agua vale según google dice que primero tenemos que pellizcar el cuello del globo supongo que será así ¿no? después ya lo podremos inflar espero que sea verdad a ver este es el globo que está defectuoso vamos a coger otro globo que no esté defectuoso a ver este ha sido fácil este también ha sido fácil creo que es este globo que está muy grueso y es muy difícil wow este tampoco a ver pellizco 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 un poco como dice google tampoco dice gozo vamos el siguiente ya he inflado 10 globos y pues la verdad es que me duele ya la boca porque cuesta de inflar globos al final he pensado dejarlos así tal cual aquí dentro y pues en esta parte de aquí voy a pegar algunas chuches así sabes en plan no sé ¿estás haciendo algo? ¿estás a clase? no a tu cansa ya lo de la Irene sí mira o sea en plan le pudo le pudo chuches para que acostar mira y pues acabo de llamar a una amiga para ver su reacción y le ha gustado muchísimo debo decir que pensaba que me iba a quedar mejor ni pero bueno ni tan mal es la cosa le he puesto los globitos aquí como veis aquí no lo he forrado porque me he caído sin papel bueno voy a llamar a otra amiga para ver su reacción y bueno la verdad es que no sé si me va a coger porque está en clase supongo o no no sé creo que está en clase no llamada sin respuesta supongo que está en clase voy a llamar a otra a ver creo que todos están en clase o sea que no las voy a llamar ah no está por la calle me dice bueno como que mis llamadas han sido un fracaso pues bueno voy a envolver el regalo ya oh my god está so cool ah no iba a envolver el regalo sin poner las chuches porque me han hecho ahora muchísimas chuches aún ahora sí que voy a cerrar ya la caja no 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 Bueno chicos, se está oscureciendo Y pues bueno, he abierto la luz Y pues bueno, como veis ya he envuelto el regalo Les digo la verdad, me he agobiado un poquito Al envolver el regalo porque era como muy grande Y tampoco lo podía girar Porque habían cosas, al final lo he muerto así Y bueno, lo he muerto con un poco de rabia La verdad, he utilizado como la cinta Y decía pam 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 Y ya está, la verdad es que tampoco me ha quedado tan mal Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado del video Si os ha gustado no os olvidéis de darle like Comentar abajo si tenéis alguna sorpresa de algún video Y nos vemos en el próximo video Adiós